Quiero despertarme en un mundo agradable Quiero darme libertad Ya no quiero dar lo que no tiene sentido Solo quiero aquí estar Todas las personas pueden mejorar Todos los caminos pueden ayudar A esta movida que se hace en todo el país Y para que vuelvan los trenes O donde pasan, para que pasen más seguido Y para que todos lo podamos utilizar Porque los trenes son nuestros Y el Estado se tiene que hacer cargo Viajar en paz Necesito darme un espacio de tiempo Ser muy claro al hablar Sin informaciones que castiguen mi centro Solo quiero alcanzar Todas las ideas pueden mejorar Todos los proyectos pueden ayudar Si estás ahí Si lo deseas Este es mi sueño y el de muchos más Esta es mi casa donde quiero estar Calmar mi ser Viajar en paz Viajar en paz Hola, mi nombre es Gloria El 30 de agosto vamos a estar en el Congreso Reclamando para que vuelvan los trenes En todo el país Vos en tu pueblo, en tu ciudad, donde estés Pedí para que vuelvan a rodar los trenes Los trenes unen Para que dejen de desaparecer Vuelven No te olviden Reclamá con un cartelito A viva voz, como sea El 30 de agosto Para que vuelvan los trenes Hola, mi nombre es Delfina Y vos, con tu voz, podés ayudarnos Este 30 de agosto en el Congreso Para que los trenes vuelvan en todo el país Y nos puedan conectar Esta es mi casa donde quiero estar Calmar mi ser Viajar en paz Gel de fin Producido Cañar en paz Cañar en paz Gracias.